bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera techy driver en este vídeo vamos a mostrar cómo resolver este problema vamos a mostrarlo aquí este problema vamos a recordar que estos vídeos son educativos tutoriales educativos miren aquí estamos en la página de inbox bien pero esto puede funcionar para cualquier cuenta que usted tenga en página que esté dando este problema bien miren como usted puede observar aquí lo que voy a hacer que voy a introducir la contraseña y me está dando este error bien bueno miren tienen que tratar de escucharlo lo que voy a decir porque la solución es dicha bien la voy a decir por aquí de la manera que usted va a resolver este problema como usted puede ver miren voy a voy a ingresar la contraseña que lo que me falta aquí en esta cuenta de inbox y me está dando este problema que dice así bien dice así demasiado intento de inicio de sesión por favor probar nuevamente más tarde bien si usted realmente le está dando este problema y he intentado ingresar varias veces en cualquier tipo de página que tengo una cuenta usted va a resolver este problema de esta manera mire usted lo que va a hacer es que vas a cambiar del wifi a datos si usted tiene datos en su equipo usted va a cambiar a datos eso es para tener internet por datos que no sea por el wifi de su casa bien bueno y si no tiene datos busquen una red wifi que no sea la misma que ustedes tienen en su casa así pueden solucionar este problema espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre digo esa persona que no te ha suscrito al canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiendo así es como siempre digo a todos en este canal bendiciones